¡Seguimos recorriendo el mundo con el ciclismo de la mano de los protagonistas de nuestro país! Estamos en el Vigo Bike Contest, segunda etapa, mejor dicho, segunda fecha del Open de España de Mountain Bike y la presencia del entrerriano Catriel Soto en plena puesta a punto rumbo a los Juegos Olímpicos 2012, los de Londres. Al igual que el tucumano Darío Gasco años atrás, Catriel compitiendo en lo mejor, o entre los mejores de España, ahí lo veíamos, con su equipo, Wild Wolf Trek. Siempre a bordo de su máquina, una 29. El nuevo estilo en el Mountain Bike Mundial y el que nos brinda su opinión. En la última revista Ciclismo 21, otro de los usuarios de una 29, la cobra José Luis Di Lorenzo. El campeón argentino, lo vemos de cerca. El hombre que ganó las últimas tres ediciones. El campeonato argentino de cross country. Y su equipo dominando la punta de la carrera. Gracias a su esfuerzo, al de Carlos Coloma. El de Sergio Mante con Gutiérrez. Los tres del equipo negro, la calza negra de Wild Wolf Trek. El campeonato argentino de cross country. lo veíamos bajar, lo veíamos subir al entrerriano de Colón y subcampeón panamericano que será representante, el único hasta aquí olímpico para el mountain bike nacional lentamente nos íbamos acercando a la definición primera ubicación para Carlos Coloma Nicolás tercera para la placa número uno de Sergio Mante con Gutiérrez y ya había llegado el entrerriano Catrí de Soto en este gran segundo puesto en la segunda fecha del Open de España de mountain bike en la segunda fecha del Open de España